¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estéis súper súper ultra mega bien. Por fin he aparecido por aquí por YouTube. Lo siento muchísimo, pero he estado pasando como una época mala. Sigo en la época mala, pero bueno, ya estoy un poco mejor. He estado pasando una época mala y también he comenzado las clases, así que eso me quita muchísimo tiempo y es como que todo se me ha juntado un poco y bueno, por eso no he subido vídeos. Pero bueno, espero que ahora pues ya vaya subiendo más vídeos un poquito más seguido, que sé que me echáis de menos. Yo a vosotros y a vosotros también. Y bueno, hoy estoy aquí para hacer una cosa que no he hecho nunca y es enseñar todos los regalos de mis ex, ya sean en novio o en novia. Y creo que es algo súper guay que el otro día estaba yo navegando por YouTube y de repente me salió un vídeo de estos recomendados y dije yo, anda, sería interesante hacerlo yo, ya que me considero una persona que lo guardo todo. Tengo un poco de síndrome de diógenes. No es broma, no tengo síndrome de diógenes, pero es verdad que soy una persona que lo guarda absolutamente todo. Todo, cuando digo todo es todo. Yo tengo como una caja para cada persona, ¿no? Por ejemplo, una amiga me regala muchas cosas, tengo una caja para ella. Una novia que me regala muchas cosas, tengo una caja para esa persona. Y así voy teniendo cajas para la gente. Pensad que estoy loca, pero es así. Y luego aparte tengo más cajas para mí misma porque ahí lo guardo todo. Guardo viajes, o sea, tickets de viajes, de vuelos, de hoteles, entradas de a todos los sitios que he ido, entradas de cine, pulseras de festivales, millones de cosas. Pues ahí la guardo yo. O sea, todo lo que os podéis imaginar, hasta una piedra que me encuentre en el suelo. Y yo la guardo porque en ese momento pasó algo que... Pues esa piedra yo la guardo, un papel, lo que sea. Es que guardo todo. Tengo que decir que aunque tenga síndrome de diógenes y lo guarde absolutamente todo, hay muchas cosas de muchas personas que no tengo guardadas porque han sido relaciones... Y es que aún así yo guardo, aunque haya tenido relaciones tormentosas, yo lo guardo todo. Porque para mí son recuerdos, pero es verdad que hay ciertas relaciones en las que me he sentido tan mal que no he querido guardar nada y no me arrepiento de ello, la verdad. Hay en otras que también me he sentido mal, pero por X cosas pues he guardado. Porque a lo mejor me he sentido de otra manera, aunque me sintiera mal. Y bueno, yo me entiendo. Pero el caso, que eso, que hay de gente que no he guardado. Así que vamos a empezar por el principio y vamos a ir como en orden, ¿no? De mis ex. Y bueno, la primera persona con la que estuve, de esta no tengo nada. Porque fue una relación de maletra... No voy a decirlo, que YouTube se cabrea y me quita el vídeo. Y entonces de ahí, de esta relación, sí que es verdad que no tengo absolutamente nada. Ni quiero, o sea, es que no tengo ni una foto. Luego de mi segunda relación, que fue con un chico también, que estuvimos tres años. Sí tenía cosas, pero no sé dónde estaba. O sea, lo único que he encontrado ha sido estas dos cosas. Y esto me lo regalé yo. O sea, que ni siquiera he encontrado nada de él. Solo esta tarjetita. Pero bueno, aún así os voy a enseñar esto. Porque esto me lo regalé yo a mí misma, pero es un collar con el nombre. De los dos, de él y mí. Ah, mira, aquí tengo una fotito de él. No voy a enseñar por privacidad. Esto está más negro del tiempo que ha pasado. Ya ves, si es que esto... ¿Cuánto tiempo hace esto? Por lo menos... En 2013 fue cuando empecé yo con él. Y estuve hasta 2016. O sea, imaginaros el tiempo que hace. Y esto es una cadenita de corazón que me compré yo a mí misma porque quería llevar una con el nombre de los dos. Y entonces pone Alicia y Manuel. Y luego tengo esta tarjetita que pone te quiero. Y aquí dentro pone tú eres lo más importante de mi vida. Y me acuerdo que esta tarjetita me vino en un ramo de rosas que me regaló. Creo que fue en San Valentín. Que me tocaron a la puerta el repartidor y me trajo el rama de rosas. Yo me quedé... No me lo esperaba para nada. Y me trajo esta tarjetita dentro. Y lo demás... No sé dónde está. O sea, es que esto estaba en una caja. Pero no había nada más. Y no sé dónde están las demás cosas. También me regaló un anillo que no sé dónde está. Y bueno, pues... De esta relación no os puedo enseñar más. Mi siguiente relación que ya fue con una chica con la que estuve dos años y medio, creo. Y yo creo que la gente que me sigue de antes va a saber quién es cuando empiezo a enseñar cosas. No voy a decir el nombre que me regaña. ¿Vale? Me regañan. Así que todo esto va a ser anónimo 100%. Esta chica me regaló esta caja. Esta pedazo de caja que todavía la tengo guardada. Que la verdad que se lo curro bastante. Las cosas como son. Y bueno, si os digo que no he abierto esta caja desde hace años, no recuerdo lo que tiene. O sea, no sé qué hay. La voy a abrir aquí con vosotros y vosotras. Ay, me os ponéis una fecha. O sea, el 06 del 5 de 2016. Claro, fue cuando lo dejé con el otro chico y meses después ya empecé con ella. Así que bueno, vamos a abrir la caja. A ver qué hay aquí. Esta fue la primera chica con la que estuve. ¡Mamma mía! Todo lo que hay aquí. A verlo por paso. Lo primero que he sacado así es este sobre que pone te amo amor de mi vida. A ver qué es esto. Contigo hasta el fin del mundo. ¡Anda! Hay cositas escritas. ¡Feliz año y medio amor de mi vida! Eres lo más bonito que tendré nunca y no tengo ninguna duda porque me lo confirmas cada mañana al despertar. Yo ya no sé despertar sin ti ni vivir sin ti. Te quiero más que mi vida cariño y te voy a querer siempre, esté donde esté. Pero el único sitio donde quiero estar siempre es contigo, siempre de tu mano. Puedo recordar un millón de cosas bonitas a tu lado, pero prefiero invitarte a cenar mañana y recordarlas todas, mirándote a los ojos. ¿Qué te parece? ¿Aceptas? Te amo mi cielo, te amo, te amo. ¡Empezamos fuerte! Esto es una banda de cumpleaños de mi cumpleaños, que me regaló. Eres perfecta, estoy loca por ti y por tu cuerpo. Esto es un post-it que me ponía a lo mejor en la ducha o donde fuese. Más cartas. ¡Ay, esto lo escribimos las dos juntas! Mirad. Cosas que hacer para querernos en la distancia. Porque teníamos así como una relación, ella no era de aquí y tal. Y lo escribimos entre las dos. Ser sinceras y decir la verdad siempre, aunque duela. Perdonadme por la risa, pero es que... En fin, esto no sucedió. Contarnos todo y ser cómplices la una con la otra. Decirnos te amo cada día. Bueno, no voy a leer todo, pero... En fin, eso. Gracias por despertar un día más a mi lado. Esto es... Ah, esto me lo regaló por mi cumpleaños. Esto es un... Vale, sí. Esta historia, que me seguís de hace tiempo, la sabréis. Porque esta chica no era de aquí de Almería y vino de vacaciones, nos conocimos, nos enamoramos y ella tenía un billete de vuelta a Barcelona y el día de mi cumpleaños lo rompió para quedarse aquí conmigo. Y este es el billete roto. O sea, aquí está el billete roto. Y esta es la bolsita donde me lo dio. Madre mía, cuánto tiempo pasó de esto. Un viaje de mil kilómetros empieza con un solo paso. Aquí otra taza, juntas podemos. Creo que esta taza sí me la regaló ella, pero creo que esta se la regalé yo a ella, no sé, no recuerdo. Porque ella tampoco se llevó algunas cosas. Veis, por ejemplo, esto se lo hice yo a ella, que es un álbum con un montón de fotos nuestras y de cosas. Y no se lo llevó, porque no quise. Es una carta que escribí yo y tampoco se lo llevó. Así que lo tengo aquí guardado. Una vela que me regaló un montón de entradas de cine. Como ya os digo, guardo estas entradas de cine. Lo que pasa es que ya ha pasado tanto tiempo y las entradas del cine son con esa tinta que creo que no se puede leer ninguna. Es que no se puede leer ninguna, mira. Están en blanco. Ay, mira, este sí. El animal es fantástico. Se puede leer un poco. A ver. Cuando fuimos a comer almuerzo de la pasta. Esto qué. Ah, creo que cuando fuimos por aventura. Esta tampoco se ve. Ay, el diario de Noah. Que fuimos a ver el diario de Noah, que la repitieron en un teatro. La peli. Y fuimos a verla. Y ya está, es que a la demás entrada es que no... Están borradas. Pero sí, son entradas de cine. Esta es una crema de tatuaje. Que como ya digo, es que lo guardo todo. Y la tengo guardada porque el primer tatuaje que me hice fue con ella. Que nos hicimos uno juntas. Y esta fue la crema que nos echamos. Esa vez que me hice el tatuaje. Está casi gastada. Y la tengo guardada. También por eso. Viajes a los que hemos ido. Billetes de cuando yo iba a verla. Vale, aquí tengo dos anillos. Uno que le regalé yo a ella. Y otro que me regaló ella a mí. Yo tengo el que ella me regaló a mí, pero el que yo lo regalé a ella, ella no se lo quiso llevar. Entonces pues lo tengo yo guardado. Están negros, pero negros, negros, vamos. Increíble. Mirad. Aquí están los dos anillos. A ver, me voy a probar. Dios, es que está negrísimo. Estoy de limpiarlo. Como se nota que ha pasado el tiempo. Y que no me cabe que he engordado. También se nota. Pero bueno. Ahí está. Y aquí tengo esto. Que esto me lo hizo ella. Y dentro pues es que tengo de todo. Tengo un montón de cartas, de fotos, de... Dios, es que un montón de cartas. Muchísimas cartas. Yo creo que es la persona que más cartas me ha escrito en mi vida. Y mira que he estado con gente que ha sido de escribir cartas, pero es que esta persona me escribía muchísimas cartas. Pero muchísimas. Anda, una carta rota. Con fiso o celo, como la que le llaman. ¿Por qué sería? ¿Por qué se rompería? ¿Quién la rompería? En fin. Anda, más fotos rotas pegadas. Es que me estoy descojando. Esto que hizo me gustó un montón porque mirad cuántas cartas me dio. Y eran todas... Bueno, es que hay un montón. Y eran todas como con un propósito. Por ejemplo esta. Lee esta carta dentro de 20 años. Lee esta carta en nuestra boda. Lee esta carta cuando necesites reír. Lee esta carta cuando me eches de menos. Cosas que quizás no sabes de mí o sí. Lee esta carta cuando nos enfademos. Y así, pues... De todo. Y os voy a leer una. ¿Cuál os leo? Os voy a leer esta. La de lee esta carta el día de nuestra boda. Obviamente cuando lo dejé con ella abrí todas las cartas y las leí. A ver. No puedo creer que ya haya llegado el día. Vida mía. Pues no, nunca llegó ni va a llegar. O sea que... No puedo creer que estemos haciendo algo que llevamos soñando desde el momento en que nos conocimos. Desde el primer día que supe de tu existencia sabía que iba a enamorarme incondicionalmente de ti. Y que iba a querer pasar contigo el resto de mi vida. No voy a negarte el nudo que se me ponía en la garganta cada vez que pasábamos por una tienda de vestidos de novia. Cuando nos parábamos en escaparates para ver los anillos de boda. Tu cara de ilusión lo decía todo. Y tu cara de ilusión ahora que vas a darme el si quiero es todavía mucho mejor. Esto es mucho mejor de todo lo que he soñado. De todas las veces que he soñado que nos uníamos para siempre. Aunque tengo que decirte que aún y sin bodas de por medio yo soy tuya de todas las formas posibles. Para siempre. Eternamente. Por seguir compartiendo nuestra vida juntas. Por pasar un millón de momentos más a tu lado. Un millón de veces más. Por querernos, amarnos y necesitarnos más que nunca. Como siempre hemos hecho. Eres la mujer de mi vida cariño. Eres la mujer de mis sueños. Eres la niña de mis ojos. Por un para siempre. Todos los días de nuestra vida. Amor mío. Eternas tuyo. Muy bonita. Muy bonita la carta pero... Cosa que pasa en la vida. Bueno, siguiendo en la línea del tiempo. Después de esta chica estuve con otra chica. Pero tampoco tengo nada. Dirás... Que se me ha salido el moco. Dirás, Alicia si tú lo guardas todo. Sí, pero de esta chica tampoco tengo nada. Porque en ese momento... No, es que tampoco quiero tener nada de ella. O sea, no. No voy a entrar en detalles pero no. Entonces pues, no tengo nada. Así que seguimos en el transcurso del tiempo. Hasta después. En la que estuve con otra chica. La gente que me conoce y me ha salido desde hace un tiempo pues ya lo sabe. También tuvimos como una relación a distancia. Sobre todo al principio porque nos pilló en medio de la pandemia. Ella vivía en Barcelona y en Almería. Nos pilló en medio de la pandemia y no... Estuvimos como cuatro meses sin vernos. No... Yo no podía ir. Ella no podía venir. Y... Y entonces bueno. Sí que nos mandábamos cositas. Ella a mi casa y yo a la suya. Y está muy guay y muy bonita. Así que os la voy a enseñar. De ella también tengo una caja. Que fue la caja que me mandó. Y mirad cuántas cosas tengo aquí. Este pulpito que se lo regalé yo pero no se lo llevo. Esto es... Un globito de cuando hicimos un año. Creo que es este. Ah, pues no. Es una... Que creo que me regaló ella. Pensé que era el de un año. Es que cuando hicimos un año yo le regalé un globito. Pero no sé dónde está. Estos fueron como... Pues... Cartas que me escribió un... Bueno, fue una carta que me escribió un día. Aquí la velita de nuestro primer año. Cuando hicimos un año. Esto me lo hizo ella en mi cumpleaños. Que la verdad me encanta. Está súper currado y súper bonito. Súper chulo. Y bueno, pues dentro... Me puso muchas cositas así. Fotos nuestras también. Y cosas muy guays. La verdad que está súper bien. Mirad qué chulo esto. Está súper bonito. Me encantó. Me encantó un montón. Una servilleta. No me preocupes. Bueno, eres mi persona favorita. Supongo que me la daría ella a mí o yo a ella. No lo sé. Pero guardo esta servilleta. Para que veáis. También cosas de aviones. Más aviones. Es que es lo que tiene echarse novia solo de fuera de Almería. Es que no entiendo qué me pasa. Pero bueno. Esto es una carta que me escribió. Y os la voy a leer. Hola amor. Todos los días son especiales. Pero hoy es un día muy especial para las dos. Hemos pasado mil y una cosas y situaciones hasta llegar a todo esto que hemos construido poco a poco y sobre todo con mucho amor. Hace un año que empezamos esta relación. Hace un año que supe que el amor de mi vida existe y que sobre todo existe una persona perfecta. Tú. Hace un año que cambió todo. La suerte que tengo de tenerte, de haberte conocido, de compartir momentos juntas que son y serán inolvidables. Eres esa persona que no quiero que se vaya de mi vida nunca. En todo este año me he dado cuenta de tantísimas cosas, de lo que puedo llegar a sentir, de lo mucho que puedo llegar a quererte y de lo mucho que puedo llegar a amarte. Despertarme cada día con el amor de mi vida es una suerte. Tenerte a mi lado es una suerte. Quiero mi vida contigo. Quiero hacer todos nuestros planes de vida juntas. Quiero recorrer el mundo de tu mano. Tener millones de recuerdos inolvidables a tu lado. Quiero seguir besándote cada día, dándote todo el amor que siento por ti y todo el amor que mereces. Eres increíble. Hace un año que soy muy feliz a tu lado, a pesar de toda la situación que ha habido. He descubierto que puedo con todo, podemos con todo y simplemente decirte que te amo. Este es el primer año de muchos, te lo prometo. Ojalá siempre, amor. Qué bonito. También cuando estábamos en la pandemia, que me llevo esta caja por correo con muchas cositas, también me dio esto, que ponerse una persona increíble y la más especial de toda mi vida. Te mereces todo y más. Te amo. Y dentro, pues, hay papelito que pone, a ver, por ejemplo, este. Una vida contigo no será suficiente para hacer todo lo que deseo a tu lado. Otro. Me flipa tu risa tonta nerviosa. Otro. Orgullosa de que seas tú y nadie más, solo tú. Quiero hacer el amor contigo. Aquí ya lo estamos pasando. No son horas. Es hora de todos los públicos. Aquí tengo un vale, por lo que yo quiera, que nunca llegué a usar. Unas velas de mi cumpleaños. De cuando cumplí 26 años, qué joven era. Y bueno, pues, hay muchas más cositas, tipo, pues, solos posis, cosas que a lo mejor me ponía por la pared, no sé, más cosas de viaje. Ah, estas son las dos entradas de la ciudad de la arte y la ciencia en Valencia, que fuimos juntas. Una navidad también me regaló esta cajita, que me encanta, con muchas cositas dentro. Y con esto, a ver... Ojalá siempre. Pues tampoco sucedió. No quiero reírme, pero es que prefiero tomármelo con humor. Y es que es eso, que construimos relaciones que pensamos que van a ser para toda la vida y probablemente no lo sean. Entonces, bueno, desde aquí también quiero visibilizar que no pasa nada, que las relaciones no tienen por qué salir para toda la vida. que la gente rompe, que no pasa nada, que se supera, que se sigue adelante, que nos quedamos con las cosas bonitas y ya está, que a todo el mundo le pasa, que no se va a acabar tu vida, que la vida sigue y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho este vídeo. Más adelante, dentro de año, podré hacer más porque tendré más ex seguramente. Vale, ya está, ya no me río más, pero es que si no, mejor reír que llorar. Y eso, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Ponedme en comentarios si vosotras y vosotros también sois como yo, que lo guardáis todo. Si tenéis cositas así de vuestros o vuestras ex. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo. Os quiero mucho, mucho, mucho. Y os mando muchos, muchos besitos. ¡Mua!